Gracias por ver el video. 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 Luis, híjoles. Bueno, sí, efectivamente creo que el regreso de Andrés Manuel marca una serie de cosas. Yo comento que curiosamente percibo que regresa un tanto peor que como se fue. ¿Por qué? Porque antes siempre guardó las formas relacionadas a su comportamiento con respecto de la presencia del COVID en México. De que estaba en manos de la ciencia, que le hacía caso a los expertos, que López Gatell le decía qué hacer. Pero al parecer en la mañana de hoy ya la ciencia le empezó a quitar la paciencia y entonces rebate de alguna manera respetuosamente lo que Gatell dice. O sea, no está dispuesto y expresa lo que siempre hemos dicho. Hombre, no está en manos de la ciencia. López Gatell solo es un parapeto. Él decide qué se hace, qué no se hace. Y el manejo irresponsable de la pandemia en buena medida ha sido decisión de él. Curiosamente o paradójicamente la presentación de la reaparición ya en las mañaneras de Andrés Manuel se da casi en simultáneo con un Twitter que el presidente estadounidense Biden publica invitando, diciéndole claramente a la población la necesidad del uso del cubrebocas. Dice por ti, por tus vecinos, usa siempre el cubrebocas, ¿no? Entonces, curiosamente, en esa en esa expresión pues pública, porque lo hace desde la desde el Twitter oficial del presidente de Estados Unidos, Biden marca clarísima distancia que ya lo había marcado con la política para enfrentar al COVID de él con respecto a su antecesor. Su antecesor, Trump, era más proclive a una a un manejo de la pandemia en los términos que Andrés Manuel lo ha planteado. No, no es una contención, no pasa nada. Siempre las cifras son más alegres de la que la realidad. No hay que cuidarse tanto. Es importante que reanudemos la semana pasada. Yo presentaba en cifras que cuando Andrés Manuel decretó, por llamarle de alguna manera, la nueva normalidad para este país, el primer junio del año pasado, habían diez mil muertos contra los que hay hoy. Las decenas de miles, hay mil seiscientas veces más, según la Secretaría de Salud, de muertos en este país hoy que los que habían cuando Andrés Manuel dijo que no pasaba nada, que ya estaba todo controlado, que la curva estaba aplanada y la presencia del coronavirus iba a ir disminuyendo. Pues sigue diciendo lo mismo, sigue diciendo lo mismo, no ha pasado nada, el ritmo de contagios ha disminuido. Caray, decir eso cuando salimos del peor mes de la pandemia que fue el mes de enero, pues me parece lo menos un atrevimiento descarnado. ¿Por qué digo descarnado? Porque no le da importancias a los efectos de la pandemia en México y los efectos son muertos y quebrante económico. Hay gente que está sufriendo seriamente no tener ingresos porque la reducción de la actividad motivada por la pandemia, pues ha dejado sin trabajo, negocios quebrados a mucha gente y a familias llorando por sus muertos. A cientos de familias, a cientos de miles de familias llorando por sus muertos. Oye Luis, pero Luis disculpa que te interrumpa porque incluso siempre hemos dicho que para él lo más importante es que los hospitales no estaturen, no importa que no lleguen los pacientes a los hospitales, que se mueran en su casa, por eso su registro está como está. Pero sin embargo, como no se ve el amontonamiento, según él, en los hospitales cuando sí están, entonces no pasa nada, vamos disminuyendo. Bueno, él aunque pase va a decir que no pasa nada, pues eso lo estamos viendo. Si estás diciendo que estás disminuyendo el ritmo de contagios, cuando venimos del peor mes de la pandemia, cuando el mes pasado murieron más de treinta y pico mil mexicanos, hombre, cuando todos tuvimos treinta mil y esto va bien, según él. No, 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 no va bien y no está dispuesto a reconocerlo. Ya lo decíamos cuando hizo su aparición en el video desde Palacio Nacional, que él no iba a cambiar su política. Él dijo claramente la estrategia que tenemos contra el coronavirus. Sigue su misma actitud, todo va bien, está disminuyendo los contagios, etcétera, etcétera. Bueno, nos hemos topado consistentemente con la opinión de quienes defienden a Andrés Manuel, reiteradamente sosteniendo que muertos hay en todo el mundo. Hombre, no se equivoquen, nunca hemos dicho que no hay muertos en el mundo. Lo que pasa es que señalamos que en México ha habido faltas de decisiones o decisiones equivocadas o falta de acción del gobierno que ha producido una realidad peor, más allá de comentarios y juicios que pudieran calificarse de subjetivos, ¿no? Y además presuntamente fomentados por algún clima de odio o de simple rivalidad política. No las cifras, como el programa pasado me hicieron comentarios, dejan muy claro la sustancia de la realidad. Más allá del juicio que quieras hacer respecto al buen manejo de la pandemia, hay cifras que por sí solas hablan y dicen si ha habido un manejo adecuado o ha habido un manejo equivocado de la pandemia y cuál es el efecto, ¿no? Entonces la producción tiene ahí unas imágenes, unas imágenes que en realidad son solo cifras que ponen en negro sobre blanco, como decía mi maestro, así de claro, así de contrastante, en negro sobre fondo blanco, una serie de datos, ¿no? Que dicen en primer lugar que la población mundial son aproximadamente números cerrados a 7.800 millones de habitantes. De esos 7.800 millones de habitantes, en México habemos 126 millones de mexicanos. Es decir, si ubicamos cuánto representa de esa población mundial de 7.800 millones los 126 mexicanos que somos, sacamos una cuenta y representamos el 1.6% de la población mundial, ¿correcto? De esa población mundial, durante esta terrible pandemia, han muerto 2.330.000 habitantes del mundo, de diferentes países, de esos 2.330.000, en México han muerto 200.000 mexicanos en cifras oficiales. ¿Por qué digo cifras oficiales? ¿Me entero cifras oficiales? Porque son los 166.000 que reconoce en números cerrados la Secretaría de Salud, más los 33.000 que ya acreditó el INEGI al último día de agosto del año pasado, que murieron adicionalmente de las cifras que tenía la Secretaría de Salud. Entonces, solo sumándole la actualización de agosto del año pasado del INEGI, tenemos que al día de hoy hay más de 200.000 mexicanos muertos por COVID y seguimos creyendo, faltaría la actualización del INEGI al día de hoy, más el subregistro que pueda tener el mismo INEGI de la realidad de fallecimientos por COVID en este país. Resulta que esos 200.000, ¿cuántos representan? De los 2.330.000 habitantes del mundo fallecidos por coronavirus, representan el 8.58%. Entonces, resulta que en cifras, sin que yo diga que me cae mal Andrés Manuel o lo que sea, o alguien que diga que le cae bien, pues te podrá caer bien, pero resulta que acá, en México, teniendo el 1.6% de la población, aportamos, oye, esa palabra que terrible resulta, aportamos el 8.58% de los muertos por la pandemia. Entonces, teniendo 1.6%, aportamos el 8.58%. ¿Qué significa eso? Que en ese 8.58% cabe 5.36 veces el 1.6 de la población. O sea, en cifras, en México, nos va 5.36 veces peor que al promedio mundial. De acuerdo a la población que tienen, el número de muertos por COVID. Y yo, perdónenme, es el mismo virus, al mismo tiempo, las mismas estaciones del año. O sea, no es que a México le llegó un veneno superior al que al resto del mundo, ¿no? No es que los otros son marcianos y nosotros somos habitantes del planeta Tierra, ¿no? Es el mismo virus, al mismo tiempo, a la misma humanidad, con las variantes genéticas de todo el mundo, pero eso todos somos distintos. Pero en general, pues, de alguna manera también todos somos iguales. Así como todos somos distintos. Oye, Luis, pero además... Y si le iba... Oye, Luis, desculpa, además leía que además que estos números dan a México el primer lugar mundial en cuanto a número de muertos por habitante. Si lo comparamos con la India, si lo comparamos con Estados Unidos o con Brasil, si lo comparamos con Estados Unidos, ahorita voy. La conclusión, entonces, del primer lote de cifras es que a nosotros nos va 5.36 veces peor. Y yo diría, entonces, el gobierno, que es el responsable de la materia salud en este país, que tiene las instituciones del país de salud, que tiene en su mano las normas para aplicar en materia de salud, que tiene todos los instrumentos y el presupuesto para hacerlo, pues lo está haciendo 5.36 veces peor que el resto de los gobiernos del mundo. Así de sencillo. Le vaya a Andrés Manuel o no le vaya a Andrés Manuel, las cifras son estas. Y si los que le van a Andrés Manuel quieren otras, pues, simple y sencillamente dicen, a nosotros nos vale gorro que se mueran los que se mueran. Ah, bueno, entonces ya no hay nada que discutir. Pero las cifras ahí están. Las cifras no las estoy inventando para hablar mal del gobierno de Andrés Manuel. Son los resultados y la realidad del manejo de la pandemia en México. Y hay otras cifras, por lo que tú decías de la población y Estados Unidos, porque a veces nos topamos con comentarios. Comparándonos específicamente con Estados Unidos. ¿Por qué nos comparan con Estados Unidos? Dicen, hombre, si en Estados Unidos está muriendo la gente, se infecta un chorro de gente, y son una potencia económica, tienen desarrollo tecnológico, tienen una gran cantidad de infraestructura hospitalaria. Hombre, pues, ¿cómo va a ser que a nosotros no nos vaya mal si a Estados Unidos le va mal? Bueno, pues, a Estados Unidos, en buena medida, pues, le fue mal, diría yo, políticamente, por qué su gobernante asumía la misma actitud que Andrés Manuel, desdeñando la presencia del virus, convocando a la gente a salir a la calle y no tener cuidados. Él mismo no usaba cubrebocas y desdeñó la contención de la enfermedad o de la presencia del virus en su país. ¿Qué pasó? Pues que hubo muchísimos contagios y muchísimos muertos. Cambia el gobierno y, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, el gobernante dice, bueno, seguiremos padeciendo de alguna manera lo que venía. O sea, seguirá habiendo muertos porque hay una presencia del virus en la calle. Pero vamos a hacer un esfuerzo para ir poco a poco reduciendo la brecha entre la enfermedad generalizada y el control de la pandemia y el brincar a un estado de salud pública, ¿no? Y entonces empieza a adoptar actitudes diferentes, empieza a mandar señales diferentes y empieza a acelerar su proceso de vacunación. Las cifras. A ver, en números redondos en Estados Unidos hay una población de 328 millones de habitantes. Comparado otra vez con los 126 millones que hay en México, al final de la lámina, abajo dice, digamos que cabemos 2.6 veces en la población de Estados Unidos. Estados Unidos no es, como yo digo, a veces cerrando las cifras para hacer un análisis más fácil. Digo, tres veces. Bueno, no son tres veces, son 2.6 veces más la población de Estados Unidos que la de México. Bueno, allá abajo dice dos cifras, 475 mil que son aproximadamente los muertos en números cerrados al día de ayer y 200 mil los muertos en México. Entonces yo dices, bueno, porque siempre comparan ahí en las cifras a Estados Unidos con México, bueno, incluyen a Brasil, que es otra política similar en el manejo de la pandemia. Entonces dices, tenemos mucho menos que Estados Unidos. Sí, pero siempre al que defiende con ese criterio a México por respecto de los resultados de Estados Unidos, omite decir que allá hay 2.6 veces más de población. O sea, que si a los 200 mil muertos que tenemos en México los multiplicáramos por 2.6, porque es la población más grande de la población en Estados Unidos, pues rebasamos a Estados Unidos en número de muertos, aun cuando la cifra oficial de muertos en México está subregistrada. O sea, es mentirosa, es insuficiente, por decirlo menos, en el número. Entonces ahí vemos que la comparación con Estados Unidos no es favorable. Bueno, pero dices, es que Estados Unidos pues tiene mayor capacidad. Muy bien. Cuando empezamos a hablar a finales de noviembre de las vacunas, yo dije que las cifras con las que México entraba al criterio porque empezaba a alentar la esperanza que la vacunación nos iba a sacar del problema, yo dije, es desconocimiento sin ánimo de ofender al auditorio de matemáticas básicas, como con los que están, a todos los que están planeando vacunar el universo total de posibles vacunados en México, no daba para que fuera un proceso rápido. Yo empecé por decir, aquellos que esperan que durante los tres primeros meses del año esté resuelto el problema por vacunación en México, no tienen idea de qué están hablando, dije. Estados Unidos, dije en ese momento, está calculando vacunar, si logra sus metas, 25 millones de habitantes por mes. Se requieren dos vacunas. O sea, realmente va a aplicarle a 12.5. Si traspasamos esa cifra directa a México, que lográramos vacunar a 12.5 millones de personas con sus dos vacunas por mes en México, vamos a requerir 10 meses del año para vacunar a la población, dije yo en ese momento. Correcto. Dije, bueno, nadie cree que tengamos la misma capacidad que Estados Unidos. ¿Cuánta quieren aplicar? Que tengamos el 50 por ciento, pues ya saben que hay que duplicar el número de 10 meses que di. Pero si le atribuyen el 10 por ciento, ya nos fuimos a ocho años. Bueno, esas son las cosas que yo dije a las que reaccionan los favorecedores de Andrés Manuel diciendo que soy un gordo que pura estupidez dice. Ahora vamos a las cifras de hoy a ver si esos juicios, de acuerdo a cálculos que hice en ese momento, cómo se han traducido hoy en la realidad. Estamos terminando prácticamente el primer mes y fracción de vacunación en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya vacunaron a 32 millones de personas. 32 millones de personas. De hecho, Luis, de hecho, Luis, ahí es el reporte, es que histórico dice, porque vacunaron a 2.5 millones en un solo día. En un día. En un día. Correcto. Correcto. O sea, que están intensificando su proceso de vacunación, no están reduciéndolo, sino lo están. Así es. Cada día están vacunando a más. ¿Por qué? Porque ya tienen práctica, porque porque todo el mundo ya está, ya está focalizado, este mentalizado al proceso de vacunación. Contra esos 32 millones de vacunas que tiene Estados Unidos, el país que dijo, que tomó precauciones, que le apostó a la vacuna, que Ebrard hizo negociaciones, que se hizo una modificación incluso legislativa para que su proceso de compra a instituciones fuera más ágil y todo. hoy lleva 717 mil vacunados. 717 mil vacunados. Llevamos el 2.2% de lo que lleva Estados Unidos. Por eso digo que cuando pienso mal, me quedo corto. Dije, ¿quieren el 50%? ¿Quieren atribuir el 10% de la capacidad con respecto a Estados Unidos? Nos vamos a 8 años. Pues hasta hoy llevamos el 2.2% y llevamos 21 días en que a México no ha llegado una sola vacuna. O sea, en pleno momento donde tenemos que estar vacunando para porque la presencia del virus está fuerte, porque se ha incrementado el número de muertos, porque estamos en el pico hasta hoy. Espero que no haya un pico todavía más alto que el que arribamos durante enero. ¿Deberíamos estar vacunando? No, no hay ninguna vacuna en México. No llegan. Hace 21 días está suspendido el arribo de vacunas. No la vacunación, porque resulta que no sé por qué se quedaron con 2.000 acá, 1.000 allá. Se queja la gente que recibieron la primera dosis y el refuerzo o la segunda parte de la vacuna. No, y eso inhabilita la vacuna. El gobierno hizo precisamente lo que ha hecho hasta hoy. Lo que le da la regalaga, privilegiando su posición política y como lo advirtió Broso y que fue polémica, su sentido electoral de la administración del poder público. Esas son las cifras. Más allá de que me guste o no me gusta Andrés Manuel, hay gente que le gustan las cifras, hay gente que no le suenan las cifras, pero las cifras son objetivamente aclarantes de cuál es la situación. si tú dices que tenemos el 1.6 por ciento de la población y muere el 8.58 por ciento con respecto de la de los muertos en el mundo y eso te parece bien porque te cae bien Andrés Manuel, pues hombre, pero las cifras ahí están. A mí no porque me cae mal invento las cifras de que está mal el resultado que nos están dando. Está terrible, está lamentable y el presidente dice no me muevo, de aquí me sigo, de aquí soy y vale que borro lo que di. Oye Luis, perdón, oye Luis, pero además lo complicado de todo esto, ¿no? Hemos visto al presidente pues simplemente es un rollo, no le interesa, no le importa que haya voces discordantes con él porque no tienen la razón, porque simplemente me atacan, no me comprenden, eso es lo grave, que no hay nadie, Luis, no hay nadie de sus asesores que le digan, señor presidente, sus asesores no creo que se atrevan porque ya él lo dijo públicamente, la gente que trabaja con él tiene que tener fe ciega en él y obediencia ciega, eso ya quedó claro, o sea independientemente que tengan la capacidad de decirle o incluso se atrevan a decirle, no funciona, no funciona con él y entonces resulta que hoy públicamente, bueno ayer hacen un llamado, un listado de académicos, intelectuales, este, personajes públicos, políticos, le hacen un llamado al presidente, fuera de partidismo, le hacen un llamado a preservar la vida, o sea lo más importante, el mejor proyecto en el que podemos estar involucrados todos en este momento es salvar vidas y le hacen una serie de solicitudes públicamente al presidente, donde empiezan en algo que yo no, yo no pondría porque parece ser que lo que se quiere es la cancelación de programas, o sea, para no entrar en esa polémica yo no hubiera puesto eso, cancele las obras que a usted le importan y destine ese recurso a la preservación de la vida, yo creo que hay recurso para preservar la vida, lo que no hay es disposición para preservar la vida, no hay interés del presidente por preservar la vida, no hay dedicación y compromiso de Andrés Manuel por servir a los mexicanos, yo creo que la carta difícilmente llega a oídos o llegará a oídos que quieran escuchar, pero manifiesta algo muy importante, que si queremos cambiar algo en este país, lo he dicho antes, lo reitero hoy, no lo podemos esperar del presidente que no quiere porque su interés político está por encima de todo lo demás. Uno de los firmantes me llama poderosamente la atención es Germán Martínez, Germán Martínez, el senador de Morena, expresidente nacional del PAN que se sumó a Morena desde la campaña, Andrés Manuel y aquel que pues de manera exultante en el Congreso, en el Senado de la República gritó para que todos lo oyéramos con claridad, que era un honor estar con Obrador y que la cuestión de anteponer la política a la economía era imprescindible en México porque en México iba a haber un presidente y no un gerente. Me acuerdo perfectamente de la imagen. Bueno, pues él firma. Él que ha dicho que López-Gatell está mal, pues resulta que hoy le pide al presidente. O sea, está claro para él que si algo va a cambiar el presidente tiene que cambiar. Entonces, ahí está una imagen que pinta con claridad la situación en la que vivimos. El peor problema por el que ha pasado México en los años que tengo yo conocimiento o memoria de lo que pasa en la vida pública de mi país está sucediendo hoy y el presidente no se hace responsable de ponerle atención y mucho menos solución. Creo que estamos llegando con estas cifras, este ánimo ya casi casi a concluir que el presidente traiciona el interés nacional. Podrá sonar fuerte, pero la lógica es muy sencilla. ¿Es interés de la nación su salud? Yo creería que sí. Si el presidente no le presta ese interés al interés nacional, el presidente de México está traicionando el interés de la nación. Creo que estamos en una situación grave. Creo que estábamos mal y hoy estamos lamentablemente peor. Don Luis Correa, como cada martes, gracias Luis, pero para el presente vamos bien. Qué lástima. Hasta la próxima, señores. No me digas café con sabor amargo. Gracias.